Bien, este es el Teponashli que está partido a la mitad tiene una como letra H con dos lengüetas y esto tiene un caballero águila y aquí tiene un caballero jaguar este es de origen tolteca que luego los aztecas lo adoptan y lo adaptan más adelante vamos a ver el túncul maya es parecido pero al igual que eso hay otro tipo de instrumentos que van siendo utilizados como este tipo de flautas aztecas este es original y y y y y y esto es lo que le llamo yo una melodía que el papá se le enseña al hijo y cuando el hijo crece se le enseña a su hijo y así va pasando por tradición oral solamente el maestro Vicente Mendoza a Raúl José Raúl Helmer el maestro Carl Lundholz el neumosicólogo en 1897 hizo una recopilación de este tipo de cantos y los cronistas como Bernal Díaz del Castillo, Sagún, Gomara, Bray Diego Durán incluso el asqueroso este inquisidor este del anda hace una referencia a la música que utilizan flautas de barro para sus aquelarres, para sus fiestas pero también utilizan algunas volvemos a la paloma flautas como esta flauta Maya esta escala no es un go, re, mi, fa, sol, la, si, do que son escalas muy diferentes esta es una reproducción de los toltecas de Totihuacán Otro silbatos haciendo algo que es muy principal el águila son tres silbatitos juntos que hacen ese efecto de la flauta del águila o serían este y hay otro tipo de flautas que suenan como los pajaritos que son muy chiquititas se les llama de texcatlipoca según las crónicas y otras por ejemplo esta es moderna pero son de las comunidades indígenas y es una tortuguita en la cual tiene aquí una especie de ballena delfín no es un pez espada perdón pero esto son reminiscencias de los grupos indígenas que actualmente sobreviven no este no está tapado este este es muy antiguo pero tengo pero tengo este por ejemplo este lo usan para la guerra según las crónicas son tres flautas son tres flautas que va aquí el aire pasa por tres cámaras y sale por acá es por eso que suena horrible porque para eso era para causar miedo a diferencia de otros como estos silbatitos mayas de la zona de chiapas igual de barro de barro vidriado que son las técnicas que están utilizando ahora pero por ejemplo los muchachos que me preguntan que onda con nuestras raíces pues aquí tenemos el dios de las bellas artes viene haciendo así como Minerva Virjan con los árabes y los mesopotámicos el dios de la suerte la belleza y la fortuna fortuna este romana y la afrodita o Minerva con los griegos y ocurre esto con los toltecas es cinco flor se ome yein nahui macuili sochitl macuil sochitl el dios cinco flor de la buena fortuna de la alegría de la suerte flauta triple de Terenespan y esta es una copia de los zapotecos de una ocarina o flauta globular son escalas muy diferentes a las que estamos a las que estamos acostumbrados igual afinaciones muy diferentes pero para el pueblo azteca para el pueblo tolteca para el pueblo maya purepecha zapoteca mixteca es parte de la dualidad es parte del agudo grave de la vida y la muerte 868 563 son los teléfonos del estudio regreso en un momento agudiendo 湖 ah 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 ¡Gracias!